La mariposa monarca es un insecto que pertenece al orden Lepidoptera. La palabra Lepis significa escama y la palabra Teron significa ala. Esto significa que las alas de la mariposa están compuestas por pequeñas escamas. Su nombre científico es Danaus plexicus. Las alas de la mariposa monarca se caracterizan por su color naranja y negro. Las hembras tienen las alas más oscuras y las rayas negras más gruesas. Los machos tienen las rayas más delgadas y en las alas traseras tienen unos puntitos negros, de los cuales liberan peromonas para atraer a la hembra. Hay cinco especies de mariposas que tienen los colores similares a la mariposa monarca, pero no lo son. Un ejemplo es la mariposa virrey. Esta puede llegar a ser confundida con la mariposa monarca. La mariposa monarca durante su migración viaja entre 4.000 a 4.500 kilómetros entre Canadá, Estados Unidos y México. Durante los meses de septiembre y noviembre hacen su migración de otoño que va de norte a sur. Llegan en el mes de noviembre y se quedan hasta marzo en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca para pasar el invierno en México. En México se reproducen y nacen las nuevas mariposas que volarán hacia Estados Unidos y Canadá. Y esta es un ejemplo de las grandes migraciones de animales en el mundo. Las amenazas que tienen estas mariposas son el cambio climático, la falta de información, el uso de agroquímicos tóxicos, parásitos, virus, bacterias y la destrucción de su hábitat. En Canadá, Estados Unidos y México se están trabajando para la conservación de la mariposa monarca. Por esa razón México hizo la reserva de la biosfera de la mariposa monarca que se encuentra entre los estados de México y Michoacán. Así que ya lo saben, si quieren conocer estas pequeñas mariposas pueden visitarlas en la reserva de la biosfera durante el invierno en México. ¡Suscríbete al canal!